Llegó la marcha de los pensionados y adultos mayores al municipio de Soacha, Cundinamarca. Mañana desde muy temprano caminarán rumbo a la Plaza de Bolívar. Hay que recordar que esta marcha partió desde Cali el pasado 8 de junio. Con bancartas y banderas, desde hace 10 días, este grupo de adultos mayores viajó desde la ciudad de Cali al municipio de Soacha para llamar a la solidaridad de los colombianos. Que nos apoyen, porque se nos mueren pidiendo una cita. ¿Vamos a pedir una cita? No, no la hay. Dos, tres meses se demoran. En nuestro recorrido hemos visto mucha gente anciana tirada en la calle y eso no es justo. Requerimos que el gobierno nacional se encargue de los ancianos y cumpla con ellos porque merecen dignidad. Aunque en el camino nunca faltaron las voces de aliento, para este grupo de adultos mayores sí faltó el apoyo de los llamados grandes medios de comunicación. La verdad es que la prensa apenas ahora, ustedes, que muy amablemente nos están haciendo visibilizar, porque nos invisibilizaron. Nunca fue, por ejemplo, Caracol o RCN nunca quiso participar en esto. Un caminante que se unió a esta marcha fue el profesor Moncayo. Qué hermoso hoy reunirme con todo este grupo que nos ha enseñado, porque detrás de ellos hay muchas enseñanzas, años y años de experiencia. En el periplo que hizo hacia la presidencia de la república prometió con el vicepresidente rebajar el 12% al 4%, aún no se ha hecho. Este grupo de pensionados ya está en Bogotá, marchará mañana desde aquí desde Soacha a la Plaza de Bolívar, por la dignidad y el respeto. Esteban Cuatindoy, Calla Cama, Noticias Capital.